Cuestionado por el destino que celebra de dar a los recursos que sean recaudados por el torneo de golf que organiza el grupo Index, el presidente del Patronato de Bomberos de Piedras Negras dijo que se utilizarán en capacitación y equipamiento. César Isidro Muñoz refirió que estos son los temas prioritarios, aunque reconoció que también se necesita de renovar algunos insumos y dar mantenimiento a equipo y ciertas áreas. Mira, va a depender mucho de la cantidad de recursos que se logren juntar, como dicen cualquier cantidad es buena en estos temas de donativos debido a las necesidades que tenemos pero como Patronato yo creo que las vamos a enfocar en temas de capacitación, vamos a buscar ahí una actualización en temas de trabajos en espacios confinados, en alturas, respuesta ante incendios que obviamente son en base a las recomendaciones que nos puede hacer el titular del Departamento de Bomberos Carlos García. Ahorita, ¿cuáles son las prioridades que tienen? No, pues en pláticas que he tenido con el señor Carlos García ha sido capacitaciones una y equipamiento y renovación de algunos insumos de los equipos de bomberos, como son mangueras, pitones, que hasta donde me ha comentado el señor Carlos García, el municipio obviamente está poniendo toda la mano y todo el esfuerzo en lograr realizar estas compras. Ahora, poco a poco es como sentir de recursos, estas serían solo una de las actividades que se van a realizar a futuro. Exactamente, de hecho el municipio ahí con el alcalde Claudio Ores también está llevando a cabo un redondeo con un centro comercial para apoyar a los bomberos, a la par nosotros estamos con el torneo de índex, estamos en el proceso de obtener de nuevo nuestra carta de donataria autorizada por parte de Hacienda, para ya con eso ya poder también entrar nosotros a temas de redondeos y más programas que tienen empresas y centros comerciales para poder apoyar al patronato.